Para las multiplicaciones de 6 hasta 9 lo más recomendable es dejar doblados los dedos que indican el 6, 7, 8, 9 y extendidos Nos van a indicar los que se tienen que multiplicar y los que están doblados nos indican los que hay que sumarlos y multiplicar por 10 Nos indican las decenas, por ejemplo, aquí vamos a poner 6, 7 por 7 Entonces, aquí está, ahora tenemos 1, 2, 3, 4 dedos doblados que nos indican las decenas y los dedos extendidos Vamos a ir tocando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Entonces, 4 decenas y 9 unidades, 7 por 7, 49